Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Ozgegurel, felizmente casada con el apuesto actor Serkan Ayolu, habló sobre sus incógnitas. La bella actriz respondió a las preguntas más desconocidas y frecuentes sobre ella. Al compartir una característica interesante que pocas personas conocen, Ozgegurel dijo, duermo muy bien en un ambiente ruidoso. Puedo dormir profundamente en el sofá de la sala de estar mientras la gente conversa. Enciendo la televisión y duermo. Ruptura de muros. ¿Cómo definirías el amor? La bella actriz Ozgegurel, quien respondió a la pregunta con sinceridad, dijo, el final de este tema siempre es muy abierto, porque las matemáticas de cada relación son diferentes. En las relaciones largas, todos los muros se rompen y no hay puertas abiertas. Ahí es cuando realmente comienza la relación. Creo que la parte que más te gusta es la parte más divertida. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.